He decidido que de conformidad con el artículo 17 de ese mandato voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El Fiscal General de la República dio por terminado el convenio de cooperación técnica firmado con la Comisión contra la Impunidad en El Salvador, las ICIES, institución que investiga supuestos actos de corrupción. El anuncio es realizado un día después que se conociera que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Meysont, sería asesor de la Secretaría General de la OEA, por lo que Rodolfo Delgado explicó los motivos de la suspensión. Como Fiscalía no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales. Un delincuente confesó que ante las diferentes cámaras aceptó que entregó dinero a pandilleros. La decisión será notificada al gobierno y la eliminación del convenio se efectuará en un plazo de 30 días. Voy a solicitar a la Cancillería que se anule ese convenio, porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad. Pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente. La solicitud la haré llegar al gobierno. Expondré los argumentos pertinentes. Además, el fiscal solicitó que se revoquen las medidas cautelares contra Ernesto Mason. El juzgado otorgó una serie de beneficios a Mason en lugar de decretarle una detención provisional como correspondía. El procesado en aquella oportunidad alegó que por el cargo público que ejercía en ese momento necesitaba tener movilidad para desempeñarlo. El titular del Ministerio Público dijo que el lunes presentarán otros procesos judiciales contra el excedil por irregularidades en perjuicio de los empleados de la Alcaldía de San Salvador. Con imágenes de Everávalos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.